¡Hola a todos! ¿Te gustan las historias místicas y de miedo? Normalmente nos parecen graciosos hasta que se convierten en historias reales. Por supuesto, al ver una película de terror en el cine, es fácil y divertido descubrir los momentos más absurdos de la trama. Pero las historias reales son diferentes. ¿Estás listo? Hoy te mostraremos los más extraños y horribles descubrimientos y hallazgos hechos por el hombre. ¡Adelante! Momia antigua Por supuesto, el sueño de cualquier arqueólogo es encontrar un artefacto perfectamente conservado. Desgraciadamente, esto ocurre muy raramente, porque el tiempo no perdona nada ni a nadie. Sin embargo, en casos muy raros, los arqueólogos tienen una suerte increíble. Esta es una de esas historias. En 1995, una expedición dirigida por el antropólogo Johann Reinhardt estaba realizando excavaciones en las laderas del volcán Ampato, en Chile. En un momento dado, los arqueólogos encontraron algo completamente increíble. Una momia envuelta en tela, enterrada con antiguos artículos domésticos de los pueblos locales. Por supuesto, durante las excavaciones, los arqueólogos no sabían las implicaciones de su descubrimiento. Pero el impecable estado del hallazgo fue una verdadera sorpresa. Cuando la momia fue traída al laboratorio, los científicos no podían creer lo que estaban viendo. Bajo numerosas capas de tejidos descubrieron una mujer con el pelo, el cuerpo y la cara perfectamente conservados, así como la ropa y algunos otros objetos valiosos. La momia encontrada fue bautizada como Juanita, aunque también se le conoce como Princesa de Hielo. La momia se remonta a la época en que el legendario imperio inca vivía a lo largo de los Andes. Los antiguos incas, como muchos otros pueblos sudamericanos, conocían el proceso de momificación a la perfección. Pero ¿cómo es que la momia, de aproximadamente 500 años, ha permanecido en tan buen estado? El secreto es que su cuerpo estaba completamente congelado. En otras palabras, los incas inventaron la criogenia siglos antes que nosotros. Ballenas siameses El nacimiento de siameses es un fenómeno bastante raro, pero ampliamente conocido. Estos casos han sido estudiados por científicos de todo el mundo a lo largo de la historia. En 1987, en Baltimore, se realizó la primera operación exitosa para separar a unos gemelos siameses. Pero este fenómeno natural tan inusual se produce no solo entre las personas. No hace mucho, en la costa de México, los pescadores locales encontraron una increíble pareja de ballenas grises siameses unidas por el estómago. Desafortunadamente, los animales fueron encontrados muertos. Según los expertos, se trata de un caso sin precedentes, que casi no tiene análogos en la historia. La longitud de las ballenas era de unos 4 metros, y su peso combinado alcanzaba casi media tonelada. Las razones de esta mutación aún se están aclarando, pero, según los científicos, pueden estar asociadas con el cambio climático. Nueva especie de homínido Como sabes, la ciencia no se detiene. Cada año, los antropólogos revelan más y más secretos del desarrollo humano. Y a veces incluso descubren nuevas especies. Uno de esos revolucionarios descubrimientos ocurrió en 2013 en Sudáfrica. Los científicos descubrieron en las cuevas locales los restos de un hombre antiguo conocido como Omonaledi. El hallazgo incluía cráneos y huesos bien conservados de muchos homínidos, desde niños hasta ancianos. En el curso del análisis antropológico, los científicos encontraron que el cerebro de esta especie es tres veces más pequeño que el de los humanos actuales. Sin embargo, puede haber vivido en el continente africano al mismo tiempo que el Homo sapiens. Pero eso no es lo único que tiene en común con el Homo sapiens. También se descubrió que la estructura de los dientes del Omonaledi es virtualmente la misma que la del hombre moderno, lo que sugiere que su dieta es similar a la nuestra. Además, las proporciones de su cuerpo coinciden con la estructura de los humanos modernos. Así que, el Omonaledi probablemente también usaba herramientas primitivas. Y el hecho de que la nueva especie enterrara a sus congéneres en cuevas abre la posibilidad a procesos iniciales de socialización e inteligencia. Así que puede que aún no sepamos todo sobre nuestros antepasados. Entierros misteriosos ¿Crees que los vampiros chupasangres solo aparecen en películas y series de televisión para adolescentes? Entonces escucha esta historia. En 1990, se realizó un terrible descubrimiento en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en la ciudad de Jewett, Connecticut. Para ser exactos, dos adolescentes estaban jugando en el vecindario y accidentalmente tropezaron con un cráneo humano. Los jóvenes llamaron a la policía y los restos fueron analizados por expertos. Se descubrió que el cráneo era demasiado viejo para hablar de un entierro reciente. De hecho, fue enterrado junto al cuerpo de la persona. Pero cómo se las arregló para salir es un gran misterio. Probablemente estés pensando en zombies y muertos vivientes. Bueno, mucha gente cree en esas historias. La mayoría de las veces relacionándolas con la existencia de vampiros. Se han encontrado extraños entierros en Nueva Inglaterra desde finales del siglo pasado. A veces se encuentran extrañas figuras hechas de huesos. Además, algunos de los restos están en una extraña pose, que cambió claramente después del entierro. ¿Cómo se puede explicar esto? Es simple. Se trata de antiguos rituales que los lugareños realizaban para protegerse de los vampiros. En pocas palabras, los residentes locales excavaban tumbas y llevaban a cabo exorcismos para evitar que los vampiros resucitaran. ¿Pero cómo elegían las tumbas? Hay una explicación sencilla. La tuberculosis. En ese momento, se sabía poco sobre esta enfermedad, por lo que la palidez del rostro y la sangre que aparecía en los labios como resultado de la tos eran considerados signos místicos. Momias japonesas. Obviamente, ya sabes que la práctica de la momificación era conocida por muchos pueblos antiguos. Por ejemplo, los egipcios y los incas, de los que ya hemos hablado hoy. Pero estamos seguros de que lo que te vamos a contar es nuevo para ti. Resulta que en algunos pueblos existe la idea de auto-mumificación. En japonés, este proceso se conoce como Sokushinbutsu y es una práctica que se originó en el país del sol naciente. En el periodo entre los siglos XI y XIX, este ritual voluntario se extendió entre los monjes budistas de la provincia de Yamagata. Hasta la fecha, se han descubierto 24 momias de ese tipo, y las diferentes etapas del ritual suenan como una verdadera historia de terror. La duración total del proceso de auto-mumificación es de 6 a 10 años y se divide en tres etapas. En primer lugar, es necesario adelgazar para reducir al máximo el tejido graso del cuerpo. El segundo paso es alimentarse de corteza y raíces, incluyendo plantas venenosas, para proteger el cuerpo de la invasión de insectos terrestres. La última etapa es enterrar el cuerpo humano vivo. El monje cuenta con un tubo para poder respirar y una campana para enviar señales. Tres años después de que la campana ha sonado por última vez, se abre la tumba y se comprueba el estado de conservación del cuerpo. Si el cuerpo se ha convertido con éxito en una momia, la persona era considerada la reencarnación de Buda. De lo contrario, lo enterraban como a cualquier otro muerto. Esfera misteriosa En la primavera de 1974, la familia Betts de Florida, Estados Unidos, estaba caminando por su territorio después de un fuerte incendio forestal el día anterior. De repente, vieron un extraño objeto ante sus ojos. Una bola de metal sin daños con un peso de casi 10 kilogramos. En lugar de reportar el descubrimiento a la policía, la familia decidió guardar el souvenir en casa. Sin embargo, pronto descubrieron que la bola de metal tenía una extraña habilidad para responder a ciertos sonidos. Al tocar la guitarra, por ejemplo, comenzaba a vibrar místicamente y a hacer un ruido incomprensible. Además, la misteriosa esfera era capaz de moverse independientemente por la casa, dependiendo del clima fuera de la casa. Por lo menos, esa era la teoría de la familia Betts. Suena espeluznante, ¿no crees? En algún momento, la familia decidió contar la historia a un periódico local. Al ver el descubrimiento, los periodistas escribieron un artículo sensacional y en los días siguientes su casa fue atacada por un ejército de reporteros. La pelota, mientras tanto, comenzó a comportarse de una manera aún más extraña. Las puertas de la casa empezaron a abrirse sin razón y en el hogar se podía escuchar una extraña música de órgano. Entonces, la familia Betts finalmente decidió entregar la esfera al ejército para su análisis. La investigación duró varios años, pero no se sacaron conclusiones concretas de sus resultados. Algunos científicos creen que la esfera consiste en elementos tan complejos que la ciencia moderna no tiene medios para estudiarlos. Otros creen que fue creada por una civilización antigua. Y otros, por supuesto, siguen insistiendo en la teoría de una nave con alienígenas visitando nuestro planeta. Monstruo marino El monstruo del lago Ness no es el único monstruo marino que se ha hecho famoso en todo el mundo. En 1808, una tormenta en la isla escocesa de Stronsay arrojó una enorme criatura de casi 20 metros de largo a tierra. La gente local había visto antes grandes cadáveres de animales marinos en la costa, pero esta vez estaban completamente aturdidos. Las olas del mar habían traído a la costa algo completamente diferente. Había muchas teorías sobre el origen del animal. Al principio, los investigadores asumieron que eran los restos de una serpiente marina. Después decidieron que era parte del cuerpo de un tiburón gigante. Sin embargo, no se ha encontrado ningún tiburón de este tamaño en la historia de la humanidad. Además, los testigos oculares afirman que las patas de la criatura eran como alas y el vientre estaba cubierto de pelos. Con el tiempo, los científicos llegaron a la conclusión de que lo más probable es que un espécimen de tiburón desconocido haya sido arrojado a la isla Stronsay. Muchos creen que era un pariente del monstruo del lago Ness. Sin embargo, esa teoría aún no se ha confirmado. ¡Eso es todo por hoy! ¡Hasta pronto!